¡Hola, bocateros! ¡Hola, bocateros! Ok Es que estoy contenta porque ya teníamos Un rato Sí, o sea, los videos que subíamos eran más cortitos pero porque realmente no teníamos tiempo ¡Pero ya estamos aquí! Y estamos muy contentos porque estamos obteniendo cámaras Estamos mostrando cámaras, después se las mostramos A ver cómo nos va con esta resolución Ramiro de chiflado A ver si nosotros nos ven más las imperfecciones Ay, 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 ay Pero bueno, está bien, entonces Ya regresamos Y ya Karen, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Ay, vamos a hacer unas realidades! ¡Sí! ¡Nas realidades! ¿Vamos a hacer unas realidades? Algo que me gustó, me gusta la idea ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer unos Vamos al horno por aquí porque la verdad se sirve un poco solito Entonces compramos unas cosas y vamos a llenarlas ¿Ok? O sea, vamos a decir de qué ¿Qué te trata y qué materiales necesitan? ¿Ok? Así es ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, ya bueno, ya vieron los materiales que necesitamos Y aquí ya tenemos todo listo Me gustó aquí, voy a estar al lado unas Este, lentejolillas Este, ¿cómo va? Y pues bueno Lo pueden hacer Lo pueden hacer de diferentes cosas Los botones Pero lo vamos a pintar Blanco Como vintage Bueno, sí, ¿no? ¿No? Bueno, sí, ¿no? O sea, yo no quiero pintar Por ejemplo, a Ramiro Valle quiere pintar vintage Y yo lo quiero pintar todo blanco Y le voy a poner unas, unas, este Lentejuelitas Que aquí están Aquí están Ay, de que ahorita hacemos acercamiento Pero bueno, ya una vez que se pinta todo en la vida Y le quiero poner estas, lentejolillas ahí Lo que encontramos aquí en casa Así es ¿Verdad? Entonces... Bueno, pues vamos a empezar a pintarlo ¡Sí! ¡Está picada! ¡Mmm! Pintamos esta pintura Ok Lo voy a hacer por acá ¿Qué pinta? Sí Y nos traemos dedico para... Ah, bueno... Ok, es este que por ahí voy a grabar ¿Verdad? 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 Y... Vamos a ver... Listo Ya, las... Nos... Terminamos de... ...de pintar las letras la letra así como, así como que nosotros nos lo pintamos ni por atrás ni por adentro este porque pues realmente no se va a ver osea va a estar colgado así entonces no, no lo pintamos por adentro y este, ahorita lo que sigue vamos a ponerlo ¿verdad? 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 ok, vamos a ponerlo bueno, no sé si me voy a poner a lo mejor un poquito así mi favorito mi favorito yo voy a usar mis acuelitas, si los voy a poner así este, pueden usar pintura ah, no es cierto, pueden usar bronce de pintura este, o pueden usar ¿cómo se llama? mi pinturita, spray spray, spray que es muchísimo más rápido y pueden usar los naturales que ustedes quieran nosotros usamos los blancos, pues usamos lo que ya teníamos yo usé troco para que puedan pintar mancha, y yo mira como me mancha todo que raro, te acuerdas que mancha pero bueno ahhh no se quedan pegados, hay que pegarlos los silicones que están fríos ah si, aquí pegamos un silicón pegamento blanco, y ahí no se como como queda anteriormente los productos ah, sí, pero y 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 No tenemos que ver la frontera. como un circulito yo creo que hay que hacer un circulito por atrás para que este lo peguemos un poquito aquí tengo un problema con el mío la letra de karen como tiene más ahí lo pusiste por arriba o por abajo no lo puse, creo que es diferente lo voy a poner en la tapa, tomo en la tapa, y espirá ay, espirá, espirá creo que sí, verdad sí, espirá y listo, a ver Karen, si quieres hacerlo para que mostre y listo nos explicamos está bien bonita, estas letras las vamos a acomodar por aquí las pueden pegar y las pueden, ¿cómo se llama? yo creo que con un clavito se ponen, ¿no? sí, están padrísimas y pueden poner todo su nombre pueden, este... sí, ¿verdad? las pueden poner en su cuarto, ahí como quiera... ahí vienen fotos en mi internet para que las busquen y se ve súper lindo, es una manera muy bonita de verdad que sí fui al kinder ahí también era apenas estar terminando de pegarme cositas pero bueno, y eso fue todo y pueden hacer las muchas cosas, entonces, estuvo muy bonito muy bonito, muy bonita la recomendación de hacer estos objetos así es, Karen es muy bonito ¿y ya? ¿puedo ver? esto ya fue todo por el día de hoy, Karen me encantó, me encantó, estuvo súper padre venga, pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? la próxima semana aquí os dejamos todas nuestras redes sociales, denle like al video, compártanlo para que lo hagan la verdad, está muy padre Karen, muy divertido y bueno, manches todo y regresamos con Toro pero bueno, nos vemos la próxima semana bye bye y ya los vamos a amor, el coño se como lo hace a yo lo voy a martillar, tia pero, pero, pero tienes que martillar ese también, ¿no? hay unas cositas que venden para colgarlas, ¿no? ¡Gracias!